Era el 11 de julio de 1991. Millones de personas salieron a la calle o siguieron a través de la televisión cómo la luna se interponía entre el sol y la tierra. Sí, Marianita, han pasado 33 años de ese evento que marcó a generaciones y así es como lo recordamos. Chequen. Esto que estamos viendo no ocurrió de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024. 2024 para los habitantes de la República Mexicana. Yo me acuerdo de haberlo visto. Nos tocó, nos tocó. Oye, este 8 de abril en México volverá a haber un eclipse total y en algunos estados va a ser parcial de sol. Pero para que este evento sea mágico y no dañe nuestra vista de manera permanente, es importantísimo usar los filtros adecuados y certificados. Sí, prohibida los lentes polarizados, los vidrios ahumados, los binoculares, los telescopios, películas de color, por cualquier invento que ustedes... No, aguas, ¿eh? Porque es peligroso. Así es. Solo estas maneras son autorizadas para que ustedes puedan ver el eclipse. Estos lentes son... Tienen una certificación... Especiales, certificadas. Ajá, exacto. De hecho, se ve totalmente oscuro. Si te pones a través de una luz, solo ves la lucecita. Si tienen alguna rayadura, a través de esa rayadura te pueden dañar la vista. Sí, hay que tener muchísimo cuidado. O también verlo por la tele. Aquí lo vamos a estar pasando en vivo. Y pueden hacer un dispositivo que el profesor Zulub, bienvenido, nos va a enseñar a hacer para verlo también en casita. A ver, tú me vas a enseñar a hacer un dispositivo para verlo. Claro que sí. Pero bueno, vamos a hacer un dispositivo para poder presenciar el evento astronómico más importante del año. Así es. Esto no se va a repetir hasta dentro de 28 años. ¡Wow! ¡Dos mil cincuenta y dos! A ver, pues manos a la obra, porque tenemos dos minutos para verlo. Vámonos a hacerlo. Chéquense. Para esto vamos a necesitar una caja. En esta caja vamos a crear lo que es una caja oscura, una cámara oscura. Como lo que sean las fotografías. Exactamente. Igualito, es el mismo principio. Lo que vamos a hacer es colocar una hoja blanca al fondo. Creo que sí se ve aquí. Sí. Exactamente. Aquí está. Y una vez que esté colocado en uno de los extremos, sellamos. Si me ayudas, Manolo, a sellar. A ver. Vale. Aquí está. Es importante sellar porque no entre nada de luz. Ahora, en el extremo donde está nuestra hoja blanca, no vamos a hacer nada. Exactamente. Vámonos al otro lado. Porque del otro lado vamos a hacer dos orificios, dos cuadraditos. Como unos ojitos. Exactamente. Aquí vamos a arrancarlos. Y en uno de ellos vamos a colocar lo que es una especie de tapón, pero con aluminio. Igual si me ayudas con esto. Vamos a ponerlo acá. A ver, le ponemos aluminio. Solo uno de los hoyitos. Exactamente. Solo uno de los hoyitos. Ajá. Ahí lo tenemos. Súper. Ahora, una vez hecho esto, vamos a agarrar un alfiler y vamos a hacer un orificio lo más pequeño posible en la hoja. Un puntito. Exactamente. Al centro del otro. Ahí está. ¿Así? ¿Ya con eso? Así, ya con eso. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño, más definición va a tener. ¿Para qué es? ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la intención? Justamente, pensemos que el sol lo tenemos de frente. Acá, vamos a la cámara. Entonces, exactamente, el sol va a llegar y va a atravesar la luz por el pequeño orificio y se va a haber proyectado en la parte de atrás. ¿En la hoja blanca? En la hoja blanca. ¡Wow! Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, si el sol está detrás de mí, entonces tengo que dirigir este aluminio hacia donde está el sol y yo coloco mis ojos de este lado y voy a poder observar el fenómeno. ¿Adentro de la caja? Exactamente. Y lo podemos hacer con lo que queramos. Con caja de cereal. Exactamente. Caja de cereal. Mientras más largo sea mejor. Así les tiene que quedar completamente sellado, solamente con dos huequitos. Uno donde haya aluminio y otro donde podamos observar. Y es una manera muy segura de verlo. Muy, muy segura. Y muy económica también. También hay con cuáles que tienes en la casa. ¿Y estos lentes en dónde los podemos encontrar? Bueno, estos lentes los están vendiendo ahorita en internet e incluso afuera de los metros, etcétera. Y tienen que ver que son lentes certificados. Ok, eso es importante. Sí, tienen una certificación ISO que nos permite bloquear tanto los rayos ultravioleta como los rayos infrarrojos. La forma correcta de utilizarlos es, si yo tengo el sol de mi lado izquierdo, primero me los coloco y ya puedo voltear. Exactamente. Veo, observo unos minutos y no me los quito aquí. Regreso la mirada y lo regreso, ¿vale? De hecho, ahorita que lo estamos viendo, si tú te los pones ahorita no ves nada. Nada. Se ve negro. Absolutamente nada. Justo me los puse y dije, pero si no veo nada, de eso se trata. Exactamente. Para que puedan ver el eclipse. Solo el sol, porque está súper potente si lo vas a ver. Entonces, este próximo lunes va a ser el evento y el punto más fuerte donde lo vamos a poder vivir aquí en la Ciudad de México va a ser a las 12 y cuarto. 12 y cuarto más o menos. Exactamente, donde la luna va a interponerse al sol y va a toparlo entre un 70 y un 80 por ciento. Y nosotros vamos a estar haciendo enlaces en vivo aquí en Sale el Sol de cómo va el proceso acá en Seúl. Exactamente. Qué emoción, después de 33 años, ver otra vez un eclipse. Estoy feliz. Buenísimo. Pues muchas gracias, Profesor Lube. Sí, no, al contrario. Gracias, Profesor Lube. ¿Qué? Nom. Que la febró. Que la febró. ¡Gracias!